¡Buenos días! ¡Ay, mi querida Carlita! Bueno, hablando de Ciercabes, que ahorita les voy a tener un dato muy interesante. Mi querida Pau, qué chula viene usted el día de hoy. Por favor, que soy hermosa. Sí, ya no es que queramos presumir, pero hay que decirle también a Olgita que venga para acá. Sí, Olgita, véngase para acá, por el amor de Dios. Quiero que vean, por favor, el modelo A. ¡Qué barbaridad! Miren nada más, qué cosa tan hermosa. La verdad es que estamos muy agradecidas con Julio por cada uno de los vestidos que nos proporciona. ¡Ay, muchachos! ¡Ay, perros! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Pero no muchos, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay! Sí, gracias a Julio, la verdad, porque imagínese usted pensar, ¿y yo ahora qué me voy a poner la pijama de mi tía, el vestido de mi vecina? Bueno, gracias a Julio, gracias a Julio, podemos estar no solo muy bien vestidas, sino muy elegantemente vestidas. Eso que ni queda, así que muchísimas gracias y lo de verdad se lo recomendamos ampliamente. Hay una gran variedad de colores, de texturas, muy ad hoc para la temporada. Y muy cómoda. Y muy cómoda sobre todo. Bueno, yo las dejo, eh, las dejo. Oye, quita, no vamos rapidísimo al cibercafé. Oye, ¿te acuerdas cuando se puso de moda los cibercafés? Bueno, hasta las mejores citas en ese momento eran los cibercafés. ¡Ay, la necesidad tecnológica! ¡Ay, las redes sociales! ¡Ay, tantas cosas que se hicieron en un cibercafé! ¡Y el cibercafé! Vamos a ver esta nota. Mis queridas amigas, como ustedes saben, Mujeres en TBC llega a toda la República Mexicana. Y nos han hecho muchas preguntas sobre este fenómeno social creciente que son los cibercafés. Un lugar donde puede uno, sí, entretenerse, pero también hacer su tarea o hasta trabajos pendientes. Esto sucede cuando no tenemos computadora, cuando está descompuesta o cuando no tenemos internet en casa. Lo que yo buscaba era que hubiera un lugar de entretenimiento en el cual pudieran entrar, acceder a la red, que fuera un café, una especie de café internet, y que además pudieran jugar, escuchar música, navegar por internet, y que tuvieran toda la opción de consolas de videojuegos en las cuales pudieran entretenerse. El nicho de mercado principal siempre son los adolescentes, eso es un hecho. Pero te puedes encontrar algunos menores de edad o te puedes encontrar chicos de 25, 30 años inclusive, que les gustan los videojuegos. Me gusta el cibercafé porque aquí puedes venir a jugar, a hacer tareas, a chatear, a navegar y pues es sano. Todas las consolas tienen su antivirus, pero en la principal, antes de que puedan bajar cosas, les preguntamos qué es lo que van a consultar. Acuérdate que hay una reglamentación del distrito federal. No puedes bajar páginas pornográficas, por ejemplo, en un cibercafé que es visitado por menores de edad. Otra cosa que no permitimos es que bajen contenido que tiene derecho, que son música, videos, etc. Puedes encontrar los costos desde 15 pesos, 20 a 25 pesos la hora. El costo es bajo, pues la verdad me gasto muy poco, casi siempre me gasto 10 pesos a la hora y después de eso me da hasta tiempo para jugar y estar en los videojuegos. Yo creo que es importante que todos los papás puedan convivir con lo que hacen sus hijos. Los videojuegos por sí mismos no son malos. Yo creo que lo negativo de la adolescencia, de la niñez que pudiera haber, está en otros puntos. En los videojuegos no. Es un ambiente sano. Creo que es importante que convivan y que también acompañen a sus hijos a jugar. Y por allá vinieron una vez por mí porque pensaban que me lo pasaba jugando, pero no. Ya vieron que también hago tarea y ya me he dejado más seguido. Es un lugar, si lo puedes ver, todo es un ambiente sano en términos generales. Fíjense, ¿a poco no, Almita? El cibercafé fue algo que de repente explotó, que fue muchísimo de moda y ahorita no lo ha sido tanto. Por eso sí tengo que reclamar porque, bien dices, no he encontrado un solo cibercafé donde haya café. ¿Qué pasó? ¿Por qué cibercafé? Pues yo creo que por reunirte, platicar, no sé realmente. Pero sí es interesante por qué cibercafé, ¿verdad? Sí, tú es todo. Julio, nos vas a tener que responder esa. Pero ¿sabes qué es lo importante ahorita? Porque muchas veces se ve a los chavos que van a hacer alguna tarea. Pero también tiene una ventaja, por ejemplo, para las señoras. Que como yo no somos muy duchas en esto de la tecnología, siempre hay alguien que te explique qué hacer. Eso sí, nos echan una manita. Eso está padre, pero sí yo recuerdo mucho los inicios de los cibercafés. Y sí, antes era porque a lo mejor te tomabas el cafecito, pero ahora vas, checas el correo, el Facebook, mandas lo que tienes que mandar, imprime lo que tienes que imprimir y del café ni te acuerdas. Sí, dices, hay café y dicen, suerte para la próxima. Suerte. Pues bueno, ya es el momento de que usted salga corriendo porque viene algo buenísimo que no se puede perder. ¡Vámonos! Vámonos, vámonos, pero a la inicio.